El Borrego, márquenle con pavocitas, dice Joven fino y buena madera Trae la enseñanza, trae buena escuela Los consejos de un gran hombre Pues el de su padre Trae la apariencia Es grande por su estatura Y no se la cree aunque ande en las alturas Y cuando baja pa'l rancho Nomás de gusto a todos aluna Su riqueza no es el dinero La familia es su fortuna Desde Puebla llega pa'l pueblo Entre el boulevard y andan sus terrenos Se ve que lo esperan los primos Pues ya tenían ganas de verlo Se van rumbo para el ejido A dar la vuelta Andan contentos Se jalan para una palapa Y en la mapa Pa'l cotorreo Por dinero no se preocupen Bailarla como el borrego Fue gusto para las hembras Pura potranca la que navego Esos lujos y placeres Para mi gusto no tienen precio Bien portado con las damas Me gusta ser caballero Trae la herencia de su padre Pa' la cantada salió muy fino Tocando el bajo cesto El acordeón La cala Carlitos Cantando así se divierte Le gustan canciones y corridos Tomando etiquetas un Brindando con artistas y amigos La música le ha encantado Es su gusto preferido Elegante y bien vestido Y así una troca o en un deportivo Siempre las mejores marcas en la ciudad O en rancho me han visto Para la edad que yo tengo A pesar de eso traigo colmillo Bajada pa' defender en una 5-7 Le traigo en el cinto Saludos para mi hermano Pa' mis dios y mis amigos Llegando a las 4.20 Me gusta tirar el humo al viento Un rol les marca la hora No me despido al rato nos vemos El nombre no les menciono Solo me dicen borre No me despido al rato nos vemos